¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Lucy. Ya son... estamos a tres y media, ya entregamos el pastel para quienes vieron el vlog anterior. Hemos entregado la torta, el pastel que es desnudo. Yo también te quiero mucho. Ya entregamos el que es desnudo, ya después les contaré los apuros en los que estuvimos. Y ahorita pues ya me destino a ir a Plaza Bolognesi para visitar nuestro taller de... bizcocho para tres leches de maracuyá con tres leches de maracuyá. Ya tengo listas las cajitas, las estoy llevando así. Mi polo claro con mi marca. Y aquí tengo las cositas, la leche evaporada, la leche condensada y eso. Así que bueno, ahí vamos a compartir un poquito. Espero poder grabar allá un poco, no sé si lo grabe, puesto que voy a estar a full. Y normalmente tres y media suelo salir de casa, pero pues ella sí, nos gana un poquito la hora. Pero aquí vamos. Aquí vamos con Pirito. Te pongo seguro. Y atrás ahí están las cositas. Ya había sacado todo y me acordé de la batidora. Yo no había sacado hadidora ni el polo se fue muy raro. M sä, mira, mira, mira. Mamita ya sacaron los dinosaurios. ¿Ya sacaron los dinosaurios? ¿Por acá había de dinosaurios? Sí, pero sin decirse ahorita ya no hay. ¿Ya no hay dinosaurios? Ya se fueron, no teníamos aula Estamos a 10 minutos de llegar a casa por un mes A ver, hay un teletra de cámara para ganar el dedo Bien, acabo de llegar a casa Súper cansada, acabo de hacer las cositas Bueno, Santiago que me ayudó Mi taller acabó, les cuento Acabó a las 6 No, a las 5 y media habrá acabado Ahora que excelente, quedó el taller, muy bien Muy bonito, hubo bastante gente Como público Y una tarde bonita, gracias a Dios Y ahorita, bueno, pues he venido por la casa de mi tía Madrina Me voy a sentar un rato para contarles lo que fue hoy Vine por la casa de mi tía Madrina Para poder, este, que me tenía que dar el saldo de la torta que le voy a, ahorita que me tengo que poner a trabajar Que es una torta de ingeniero, para ingeniero, ingeniero civil Y bueno, les cuento, así es rapidito Aunque el video se va a salir un poquito largo Supuestamente, bueno, en el video anterior Piero, Santiago se despidió del video así Porque yo no pude grabar, estaba acá en la cama con Piero Y resulta que Piero se lo puso a llorar mucho Mucho se queja del dolor de los pies El hueso de los pies que le duele Igual era Santiago Y bueno, el hospital único que siempre dice Támelo, támelo Lo único que en el hospital que siempre nos dice Es normal, está creciendo Pero hace un tiempo en TikTok Vi a un doctor chileno que dice que eso no es normal Cuando los niños se quejan del dolor de las piernas o de los pies Que les duele mucho y lloran En este caso Santiago, con el transcurrido de los años Le ha pasado, pero ya le da el tiempo Ese dolor Ahora aquí le da esa pierna Bueno, la cosa es que estuvo llorando, pataleando Como hasta las 4 de la mañana Supongo me habré dormido, 4 y cuarto Puse mi alarma para las 6 Pero me levanté a las 7 No me desperté, me levanté Y me puse de inmediato a avanzar con la torta que tenía que hacer Faltaban todavía los pequeños Mi esposo me ayudó a realizar los pequeños Le levanté todo para que también me ayude Y atendí a Justin para que se vaya a trabajar Y me puse a avanzar con el pedido La cosa es que la señora me dijo Me pregunta, días antes no Me pregunta cuánto cobraba por llevarle la torta Y le dije tanto Y al final me dijo Ok, ustedes cómo lo toman Como que, ok, está bien Lo tomo, ¿no? Le voy a pagar, ¿no? Yo lo entendí como que, ok Voy a pensarlo, ok Queda en el aire El detalle es que hoy ya me dice Señora, por favor, no se olvide que a las 3 y media Lo tiene que llevar para allá Miento, yo le dije a la señora Señora, por favor, antes de las 12 Tiene que recoger su pedido Como habíamos quedado Y bueno, me dijo, yo le dije que con tiempo Que lo lleve para allá Le dije, no Ok, usted solamente me dijo, ok Y lo tomé como que, por pensarlo Entonces me dijo, ok Entonces estoy a las 11 de su casa Y envíenme su dirección Le dije, no, a las 11 tampoco A las 11 y media Porque desde un inicio pues Habíamos quedado para las 12 Pero al final Le dije a las 12 y media Para que venga A recoger su pedido Y la señora como a las 11 Y bueno, a las 11 ya Estábamos, como se dice, volando aquí Para esto ya habíamos desayunado Mi esposo se fue a comprar las flores Para la torta Y también avancé con los pequeños Ahí con ayuda de él Estábamos haciendo los pequeños Y bueno, de inmediato me puse a terminar De decorarle la torta Como era en buttercream Un cake desnudo Me puse a ponerle las flores A embetunarlo rapidito Ya eran 10 y 40 Y ya solamente quedaba Ponerle las flores Y freír el rastro de pequeños Y preparar la crema La cosa es que la señora Llegó a las 11 Aquí a mi casa Y me dijo Señora, estoy abajo Entonces le dije Señor, me tiene que dar tiempo Porque el trato fue a las 12 Y le mandé un mensaje Para que esté aquí A las 11 y media Y me dijo Sí, pero estoy en el taxi Y yo dije Paciencia, paciencia, paciencia Y bueno El detalle es que El detalle es que Ya, me puse tensa En ese momento Porque dije Hubiera aceptado Llevarlo a las 3 y media Y me pagaba el delivery Pero a las 4 Tenía que estar yo En Plaza Bolognesi Entonces por eso es que Por eso es que no acepté Aparte que quedaba bien lejos Entonces este Mi esposo también me dijo No, muy lejos No hay que ir Y yo dije Pues tengo que llevarlo Este Me ganaba un dinerito O sea por el delivery Y bueno Pero iba a estar con el tiempo De 3 y media para allá Y tremenda distancia Para Plaza Bolognesi Iba a llegar de repente 4 y 10 Y a mí me gusta ser puntual Tratar de ser puntual Y bueno La cosa es que En ese momento Me puse rapidito A ponerle las flores Yo ya quería llorar ¿Verdad? Porque sentía que El tiempo estaba encima mío La cliente abajo Toda la tensión encima Como se dice Pero ya Santiago ayudó A poner los pequeños En las cajitas Los bombones de licor Ya los tenía En sus cajitas Al igual que las empanaditas Me puse a tomar una foto A la torta Solamente una foto Me daba Un poquito de cólera Porque siempre hago Un pequeño video De mis tortas Pero bueno Y bueno Se terminó de alistar todo Mi esposo terminó De preparar la crema Y listo a ponerle Y yo con toda la tensión Y me dijo ¿Dónde le vas a poner la crema? Y yo ¿Dónde lo pongo? Y en ese momento No me acordaba Que tenía Tappers descartables De esos transparentes Y bueno En el momento te olvidas ¿No? Y bueno La cosa es que La señora estaba abajo Con sus hijitos Y ya Bajé la torta Mi esposo me ayudó Con la cajita De los bocaditos Y Bueno Se fue Y yo cuando ya Una vez que yo subo Las escaleras Digo Tensión Se fue Señor mío Y bueno Ya dije yo De aquí me queda tiempo Hasta las 4 Bueno para poder hacer algo Para alistarlo De Plaza Bolognesi Me tiré al piso Descansar un ratito No aguantaba Las piernas Les cuento Ayer que me acosté Con Piero Para hacerlo dormir Mientras que Se quejaba de dolor Mis piernas Me comenzaban a doler Más y más Es intenso El dolor que tengo En la pierna izquierda Y Ahora son las dos piernas Y A veces hasta ganas De llorar me dan Porque es fuerte el dolor Pero ya me han sacado Una radiografía Y no hay nada Tiene que ser más a fondo El estudio Y eso es lo que me van a hacer No es una tomografía Más adelante Y bueno No sé a qué se debe Tengo que apenas 41 años Voy a cumplir 42 Y no es normal Creo yo que esté Con estos dolores Entre otros que tengo También Pero En fin En fin Igual Está igual Tengo que seguir adelante No me puedo dar El lujo de Descansar Termino muy harto El cansancio Pero yo feliz Cuando estoy con trabajo Feliz No por lo que se pueda ganar Sino por Me siento activa Me siento ¿Cómo le podría decir? No sé cómo le podría decir Esa palabra ¿Útil? No Tengo contenido para grabar Y eso Aunque el pastel Desnudo Pues no No he grabado Porque no tenía tiempo Para grabar Para nada Y eso es a veces Una de las cositas Que también me pone en tensa Que no puedo grabar Todo como yo quiero Ahorita tengo dos celulares Y uno grabo así Vertical Y el otro En otra forma En horizontal Diferentes ubicaciones Para traer para ustedes No es fácil gente Claro Es lo que yo busqué Es lo que a mí me gusta Y es lo que trato De siempre Darles un buen contenido A ustedes Y bueno Ya ahorita acabo Taller de Plaza Bolognesi Vine por la casa de mi tía Y Me dio el saldo de la torta Para poder llevar la mañana El detalle es que yo contaba Con La El servicio que lleve mi esposo Pero no me ha podido llevar Porque está Dando clases Entonces choca en ese horario Así que me tendré que ir Sol en taxi Y es lejitos Pero ahí lo voy a compartir Después Cómo va a estar allá Es en la casa De un familiar Así que Ya se los he compartido En otros videos Bueno ya Ahorita me pongo Voy a darme un duchazo Y Me pongo a avanzar El pedido de mi tía Para Para ser puntual Y contenta Porque de Plaza Bolognesi El taller quedó bonito Salió bonito Gente agradecida Y ha habido más dinámica Muy feliz Muy feliz con el resultado Con el taller brindado Cosa que no les pude grabar He estado ansiosa Por usar las zapatillas Que me envió mi suegra Y la verdad Y la verdad Que están súper cómodas Y bonitas Todos estos días Estaba esperando Varios días Para usarlas Dije no Me voy a esperar Para el taller De Plaza Bolognesi Y las tengo que usir Y se las voy a mostrar Aquí están las zapatillas Bien bonitas Bien cómodas Cuando camino No es por nada Acá de reglas No es por nada Pero siento como Adentro tuviera un colchoncito Camino sobre las nubes Pienso yo Pero sí Súper suavecitas Cómodas Y me encanta El color Están lindas Skechers Lindas las zapatillas No les presumíes Ni nada Solamente estoy Brindando mi experiencia Con la comodidad De estas zapatillas Y por qué no Recomendarlas Y para compartir Ya estaba poniendo Mi reflector Estaba poniendo El de celular Para enfocarme Y dije bueno Voy a pausar Tres segundos Por derechos de autor Y resulta que Subieron más el volumen Y dije no Así no puedo Grabar Y ya había listado Mis micrófonos Así que será Evitado Bueno Acabamos con el Último pedido Son 4 y 17 De la mañana Y una muestra De la torta Y ahí se queda La torta Así que bueno A descansar Por fin No quiero esperar Que me desueñe Pero ya estoy tranquila Porque tengo que Ya no falta nada Más que una imagen En la parte del frontal Alista la cajita Por la mañana Y llevarla Como yo digo Yo contaba Con el apoyo De mi esposo Para que me lleve Pero No se va a poder Así que tendré que En un taxi En fin A dormir Bien Son 11 y 50 Ya estoy aquí Lista con la torta Ya me dispongo A llevarla Como repito Mi esposo No me puede llevar Puesto que está Enseñando Está dando unas clases Como profesor Como ingeniero Y bueno Me toca llevar la torta Y lo voy a grabar Un poquito A ver Cómo quedó allá La mesa Y todo eso Así que me van a acompañar Cómo quedó allá 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 es lo que queda, estoy lleno ya no doy más, checa voy a comer solamente yo al señor no le gusta bebidas, me encantó más esto Santiago, ahí va terminando Piero sigue bebiendo ¿qué quiere su chinchín? el patito ahí está, así que vamos a llevarlo entra más al estomago pero para qué, muy rica la comida aunque si me paguen lo recomiendo ahí hay un ratito que corra Piero, Santiago acá está el carro grande ¿dónde está el carro grande? ¿y por qué se ha quedado paradito del carro? ¿más la bulla qué le hace? unas palomitas bueno ya llegamos a casa terminamos de comer, bueno lo que se podía comer no todo porque ya me sentía llena y pues aparte porque ya me comenzó a dormir así que estamos en la casa ahorita dispongo a darme un duchazo y a dormir un par de horas hasta aquí el videoblog un gusto como siempre haber compartido parte de mis días y que ustedes se familiaricen conmigo y siempre atentos a sus comentarios gracias por estar viendo mi contenido y estar suscritos nos vemos en un próximo videoblog gracias por ver el videoblog gracias por ver el videoblog